Testimonios de amor y de poder, del amor bendito de Jesús de Nazaret, por medio de la predicación de su siervo, Ricardo Claure Peñalosa. Testimonios de amor y de poder, del amor bendito de Jesús. Testimonios de amor y de poder, del amor bendito de Jesús. Testimonios de amor y de poder, del amor bendito de Jesús. Testimonios de amor y de poder, del amor bendito de Jesús. Testimonios de amor y de poder, del amor bendito de Jesús. Testimonios de amor y de poder, del amor bendito de Jesús. diez veces mejor, y de esa manera me esforzaba, y cuando estaba con mis hermanos acá adelante, y empezaron a ministrar, trataban sacando los mejores planos, orando todo el tiempo, decía, Señor, utiliza mi vida, que todo lo que firme sea para tu gloria y honra. Entonces, pero, pasó algo que yo había escuchado una vez de una hermana que su hija forma parte del grupo de la Barça, en Cochabamba, dijo, los cielos están abiertos en Bolívar, cuando entra el pastor, hay un respaldo del Señor en que todo se echa en comunión, y aquel que no está tiene que hacerlo, porque hay una fuerza, hay unos ritos que gocen para que el pueblo pueda ser ministrado, y es algo muy especial, es un calor fuerte que se irradia cuando el siervo del Señor entra, porque él está en la presencia, y todos tenemos que estar en el mismo espíritu, y lo que pasó, hermanos, doy testimonio, yo estaba en la cámara, y el regalo, aquello que había escuchado, lo había guardado en mi corazón, cuando entró en el cielo, el Señor, el Señor, es tu presencia, empecé a temblar, empecé a llorar, las lágrimas me caían mientras filmaba, diciendo, tengo que sonar los ojos, tengo que sacar los ojos, Señor ministro a mi vida, y fue así, hermanos, tenemos un Dios que es real, el poder del Espíritu de Dios, en esta campaña, en estos dos días de campaña, que hemos estado aquí, me estoy yendo con un paso en el corazón, viene muy preocupado, viene con muchas penas, con muchas cargas, porque siento que muchas veces fallan, Señor, Señor, que estoy haciendo mal, dame sabiduría, para que pueda, porque muchas veces los hermanos, acuden a mí, y lo que hago es que yo recuerdo, a mí una predica, hermana, busca esta predica, te va a ayudar, porque yo no te puedo ayudar, te puedo decir algo, en mi poco conocimiento, pero esta predica te va a ayudar, porque cobra vida cada vez que se predica, será de muchos años, pero cobra vida, y le pido a Señor sabiduría, y que ese sentir que tuve, cuando estaba ahí adelante, estos dos días, el primer y el segundo día, nunca se vaya, que esté aquí siempre, y que me necesite también presente a ustedes, hermanos, todos los días, no te visualizaba, en la fotografía, estás ahí, pero, no, no, pensé que, ahora, vete en la puerta, y vete ahora, ya puedo, verdaderamente, reconocerte, hermanos, Dios bendiga, mucho, mucho, tu vida, tu corazón, tu familia, hablé, dijo, desde que se enteró claridad, decía, tengo que ir contigo, tengo que ir contigo, no puedo perderme esto, decía, quiero saludar al pastor, y, se llama Josué, hola, yo, me acuerdo de una prédica, que un día de semana, la llevamos, usted, el bajo del público, ya antes habíamos conversado, porque mi esposa, usted le conoce, y le mostramos, y él decía, será que me vas a reconocer, porque si tú tenías, un mes, pero se va a acordar, mi vida, si soy yo, Josué, pero ahora, quiero saludarle, hola, 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 quería abrazar, Amén 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 Gloria a Dios Amén 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 Testimonios de amor y de poder del amor bendito de Jesús de Nazaret por medio de la predicación de su siervo Ricardo Claure Peñalosa